El paro bajó en Segovia el pasado mes un 2,42%. 144 personas encontraron empleo en mayo en la provincia. El mes concluyó con 5.799 desempleados, son 2.710 menos que en mayo de 2021, lo que supone un descenso interanual del 27%. Es el segundo mayor descenso de toda Castilla y León, aunque lo cierto es que el ritmo se ralentiza respecto a meses anteriores. Por sectores, agricultura fue el sector que registró un mayor descenso de desempleo, seguido de industria, servicios y construcción. El paro solo subió en el colectivo de personas sin empleo anterior, lo hizo más de un 5%. ¿Qué tal? Buenas tardes. El gobierno ha decidido prorrogar el descuento de 20 céntimos en los combustibles. Un anuncio que llega tras dos meses de ayudas que aseguran las gasolineras no han servido para controlar la subida de los precios. De los 2 euros que cuesta bien litro de gasolina, las estaciones de servicio solo reciben un céntimo. Un grupo de empresas implicadas en la plataforma logística de Prado del Hoyo han comprado 8 hectáreas de terrenos en el polígono de Bernuide-Porreros. El PP cree que Segovia ha perdido la oportunidad, PSOE y Drylock, una de las empresas implicadas, reafirman su compromiso con la capital. Dar una mayor visibilidad y conseguir una sociedad más igualitaria e inclusiva es el objetivo del próximo evento de Autismo Segovia. Será este domingo a partir de las 11 de la mañana en Bernuide-Porreros. Allí tendrá lugar la cuarta marcha a favor de la asociación Autismo Segovia registra cada mes una media de tres nuevos usuarios. Y el sábado 11 de junio el Parque del Peñascal en La Albuera se convertirá en una pista de circo al aire libre con tres de los mejores espectáculos de calle de toda Europa. Será en la segunda edición del Festival Circo Peñascal. En deportes el Club Deportivo La Granja tendrá que reinventarse la próxima temporada. La directiva tiene que buscar un nuevo cuerpo técnico tras la marcha de Ricardo de Andrés. Tampoco saben con qué jugadores contarán hasta que acaben un Ami y Turegano en La Granja terminado sexto pero lejos del playoff. Y a pesar del ascenso del equipo juvenil Sego Salas está planteando no competir en la división de honor. El club sigue esperando las ayudas institucionales para cuadrar el presupuesto. En Segovia 144 personas salieron de las listas de desempleo el pasado mes de mayo al encontrar trabajo. Un descenso según las cifras publicadas hoy del 2,42%. La tendencia a la baja se ralentiza sin embargo respecto a meses anteriores y queda reflejada en un descenso de algo más del 27%. Con las cifras de desempleo en la mano en nuestra provincia publicadas esta misma mañana comprobamos que ha habido un descenso en el mes de mayo de un casi 2,5%. Si comparamos estas cifras con las registradas en el mes de mayo de 2021 comprobamos que en las listas provinciales hay 2.000 personas menos registradas en el paro. A nivel regional aumentó el número de afiliados a la seguridad social y a nivel nacional es la primera vez que el número de parados desciende desde 2008 de los 3 millones. Durante el mes de mayo estaban registradas en la provincia de Segovia 5.799 personas en las listas de desempleo, 144 menos que en el mes anterior, lo que supone una bajada de la cifra del 2,42% con respecto a abril. Sí, de camarera en un restaurante. Me lo comunicó un amigo que me dijo que estaban buscando gente y pues fui y me dijeron ven mañana y yo pues vale. En términos interanuales hay 2.170 desempleados menos en las listas segovianas que 12 meses atrás, un recorte del 27,2%, el segundo mayor descenso de todo Castilla y León. En plan mecánica, carrocería, que es lo que he estudiado. Así que me gustaría eso, pero mientras tanto yo estoy en una fábrica de aquí, de cristal. Por sectores solo sube el paro entre el colectivo sin empleo anterior. Lo hace un 5,2%, que es el incremento mayor de toda la región. En el resto de sectores baja el desempleo. Más de un 10% en la agricultura, un 4% en industria, un 2,3% en el sector servicios y casi un 2,2% en la construcción. Me acaban de dar ahora mismo dos ofertas de peluquería. Voy a acercarme a ver si me cuadran o no me cuadran. El número medio de afiliados a la seguridad social en mayo de 2022 alcanzó la cifra de 937.572 en Castilla y León, un 2,92% más que en el mismo mes del año anterior. El gobierno ha decidido prorrogar el descuento de 20 céntimos en los combustibles. Una decisión que llega a un mes de que concluyera la ayuda, aprobada el pasado mes de marzo y a las puertas de las vacaciones del verano. Desde las gasolineras insisten en que la medida no ha servido para frenar los precios que continúan batiendo récords. Dos meses después de la entrada en vigor de la bonificación de 20 céntimos en los combustibles, las gasolineras hacen balance. Ha servido para que los usuarios paguen un poquito menos el precio, pero para controlar el precio del combustible no. Las gasolinas se han comido ya casi los 20 céntimos. De los dos euros que cuesta el litro de gasolina, solo un céntimo se queda en las estaciones de servicio, que insisten, no están repercutiendo las subidas de los combustibles a los clientes. En marzo llegaron a pagar más de 60.000 euros por una cuba, frente a los poco más de 40.000 que pagaban en enero. Las cuentas no les salen y los anticipos aseguran no son tales. La liquidación de mayo la hemos empezado a recibir entre el 19 y el 26 de mayo. Cambia el circuito monetario de las estaciones de servicio. Va a afectar a la cuenta de resultados, al circulante. Muchos han tenido que recurrir a los créditos de la Junta para mantener sus negocios y el problema, advierten, puede ser mayor. El problema es si empieza a haber escasez. Aplauden la prórroga, pero insisten, no soluciona el problema. Por eso piden al gobierno que ponga a tope a las petroleras. Ya forma parte de la rutina, acudir a la gasolinera y escandalizarse con los precios. Sí, 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 porque siempre lo lleno y ya pasan los 100 euros, con el descuento sin descuento. Eso con la ayuda de 20 céntimos por litro que el gobierno prorroga. Bueno, yo qué sé, todo lo que sea ayuda, pues bienvenido sea. Pero el problema es que los precios no dejan de subir. Se agradece, pero hay quien echa sus propias cuentas. Desde que hicieron los 20 céntimos la vez anterior hasta lo de ahora, ya ha subido sus 20 céntimos, con lo cual tiene que rebajar 40 para seguir equipararse como estábamos hace tres meses. O dicho de otra forma. Que no hemos adelantado nada porque hemos quedado, ahora estamos por encima de lo que nos rebajaron. El problema es que hay que seguir llenando el depósito sí o sí. Pagar cada vez más y se acabó. ¿Qué medida vamos a tomar? Si parados no podemos estar. El que se ve necesitado usarlo, pues lo usa igual. Y no solo es la gasolina. La compra del supermercado también se nota. Se nota, pero mucho. Ha subido un montón. 20 céntimos de descuento, que saben a poco, pero menos es nada. La matriculación de vehículos de gasolina cayó un 36% en mayo respecto al mismo mes de 2021. También bajó casi un 19% la de vehículos diésel. Por contra, el pasado mes aumentaron las matriculaciones de vehículos híbridos, eléctricos y que utilizan otro tipo de combustibles. La escalada en los precios de las energías también está afectando a la compra de vehículos. Como ven, las matriculaciones de turismos y todoterrenos cayeron en mayo de 2022 respecto al mismo mes de 2021 un 8,33%. Aunque se mantuvieron las ventas de vehículos particulares, cayeron las de vehículos comerciales y para empresas. Un grupo de empresas ha comprado 8 hectáreas de terreno en el polígono industrial de Bernú y de Porreros para implantar una plataforma logística. En esa sociedad están algunas de las empresas implicadas en un proyecto similar a mayor escala en Prado del Hoyo, uno de los proyectos bandera de la futura alcaldesa. El Partido Popular cree que Segovia ha perdido esta oportunidad. El Partido Socialista y Drylock, una de las empresas implicadas, reafirman el compromiso con la capital. El equipo de gobierno asegura que el proyecto de Bernú y de Porreros no tienen nada que ver con el de Prado del Hoyo. Este es de mayor envergadura y sigue adelante. Hoy el grupo Drylock ha confirmado su compromiso a través de una nota de prensa. Sí, sigue adelante. El proyecto, las inversiones y los proyectos que van para Prado del Hoyo siguen exactamente igual. No es un sitio u otro. Pero el PP cree que las empresas implicadas en Prado del Hoyo se han cansado de esperar y han buscado suelo en otro sitio. No es una constatación fehaciente, pero es una deducción lógica. Es decir, la lógica no dice si el proyecto es el mismo, las participadas son las mismas, el terreno necesario es muy similar. Estamos hablando que es el mismo proyecto que se iba a instalar en Prado del Hoyo, se iba a instalar en Bernú y Porreros. Hay gente que desea tanto malas noticias que cuando cree que hay algo intenta relacionarlo, pero no existe relación alguna, más que posiblemente que algunos inversores puedan coincidir. El alcalde en funciones añade que el proyecto previsto para Prado del Hoyo es de 300 empleos directos y más de 100 millones de inversión. El de Bernú y 25 empleos. Asegura que se siguen escrupulosamente los plazos y que en otoño podría estar aprobado el plan parcial. El PP responsabiliza de los retrasos directamente a la concejala de urbanismo. Clara Martín está incapacitada desde principio para dirigir el ayuntamiento de Segovia y para ser la alcaldesa de Segovia. Clara Martín es la responsable primera de que estas empresas no se instalen en Segovia. El plan parcial para Prado del Hoyo, señala el PP, se comprometió para diciembre de 2021 y sigue sin llegar. La Junta de Gobierno local ha aprobado la solicitud de subvenciones a los fondos europeos para tres instalaciones municipales. Por una parte, para la remodelación integral de la piscina climatizada José Carlos Casado, con un presupuesto de 3 millones de euros. Se piden 2,4. En el segundo lugar, para una intervención también integral en el edificio principal del campo de fútbol de la Albuera. Aquí la inversión prevista es de 2,7 millones y la subvención que se pide es de 1,3. Y por último, para la rehabilitación energética integral del Centro de Servicios Sociales Jesús Mazariegos en la Albuera, con un proyecto por importe superior a 2 millones de euros que se pide subvencionar casi en su totalidad. El eje común de estas tres solicitudes están relacionados con cuestiones, sobre todo, de eficiencia energética en estos edificios municipales, así como mejoras de la accesibilidad o mejoras también de las propias instalaciones en otro tipo de cuestiones. El inicio es en el primer trimestre del 2023 y la finalización también de los tres es en el primer trimestre del año 2026. La ministra de Justicia y la delegada del Gobierno serán algunos de los invitados a la sesión de investidura de Clara Martín el próximo sábado. En ella, la exalcaldesa Clara Luquero renunciará a su acta de concejal. En su lugar no entrará Javier Serrano, que es el siguiente en la lista socialista, sino María Antonia Sanz, que fue secretaria de Sección de Sanidad de Comisiones Obreras Segovia. La sesión de investidura se celebrará el sábado a partir de las diez y media y en ella Clara Martín solo necesita conseguir una mayoría de votos, garantizada puesto que Podemos ya ha dicho que bloquearía cualquier otra opción. Para dar el sí ha planteado una serie de peticiones de las que se está hablando, ha dicho el alcalde en funciones, aunque algunas son imposibles de realizar en solo 11 meses que quedan de mandato. Por ejemplo, que plantea Grupo Podemos que la adquisición de cinco viviendas para el parque municipal. Nosotros estamos trabajando en estos momentos, en algunas cuestiones desde el punto de vista de urbanismo, que van a facilitar la posibilidad de tener un número importantísimo, decenas de viviendas para incorporar a nuestra ciudad, pero no depende solo de nosotros. El segundo y último punto del orden del día en el Pleno será la renuncia de Clara Luquero al acta de concejal. Ahí se activa el procedimiento por parte de la Junta Electoral para su sustitución. En teoría, el siguiente de la lista, Javier Serrano, que ya ha expresado su intención de renunciar, aunque todavía no es oficial. Lo que no tengo es la no aceptación por parte de él, de manera formal, de manera borreval, sí. En su lugar, parece que ha dado el sí María Antonia Sanz. La candidatura de Clara Martín no será la única. Pablo Pérez también presentará la suya. Sabe que es testimonial, pero dice que es un aviso a navegantes. Que a día de hoy el ayuntamiento no está gobernado por la alternativa más votada en la ciudad. Todo obedece a una carambola electoral. Tuvieron una suerte que yo creo que ni la señora Luquero se lo creía y la señora Martín mucho menos. La ministra de Justicia y la delegada del Gobierno en Castilla y León estarán en el palco de invitados en la sesión de investidura. 50.000 euros destinará en subvenciones el Ayuntamiento de Segovia para seis proyectos de cooperación al desarrollo. La ONG AIDA reforzará la producción avícola de un grupo de migrantes retornados de una comuna de Senegal. La educación será el eje central del proyecto que llevará a cabo la ONG SED en El Salvador. También en El Salvador trabajará la ONG Amicos en el derecho de la alimentación de las mujeres rurales y su familia. Por su parte, la Fundación Proclade trabajará en Colombia con un proyecto de estrategia de aprendizaje para la vida segura en tres comunidades con alto impacto por la crisis. Hasta Guatemala viajará el proyecto de la ONG Sins for Change para la sensibilización, conocimiento y empoderamiento en la lucha contra la violencia de género. Mientras que Cruz Roja Segovia trabajará en Ecuador dentro del contexto de la COVID-19 en la atención de la salud integral de las personas mayores. Las seis ONGs recibirán cada una una subvención entre 7.800 y 9.200 euros. Es aproximadamente un 60% la cobertura que da el Ayuntamiento a estos proyectos. Cada uno de los proyectos subvencionados, en función de la cuantía que habían solicitado al Ayuntamiento, deben comprometerse a autofinanciar la cantidad restante. Para ello, se firmará un compromiso entre partes. Este domingo, a partir de las 11 de la mañana, Bernoui celebra la Marcha Solidaria a favor de Autismo Segovia. Cinco kilómetros de recorrido por un entorno natural del municipio con un claro objetivo, conseguir una sociedad más igualitaria e inclusiva. Dentro del 20 aniversario de Autismo Segovia, este domingo, Bernoui acoge la cuarta Marcha Solidaria por el Autismo. Consta de un paseo por el entorno natural de Bernoui de cinco kilómetros y medio. Es una marcha muy facilita, pero es muy bonita. Entonces, desde aquí queremos invitar a todos los segovianos y segovianas que se unan el domingo, día 5 a las 11 de la mañana, en el Parque del Juncar, que luego no lo vamos a pasar muy bien porque hay una fiestecilla, hay sorteo de regalos. Una marcha que tiene como principal objetivo la inclusión de las personas con trastorno del espectro del autismo. Uno de cada 100 niños que nacen, nacen dentro del espectro del autismo, que ya hemos bajado, según nos dicen desde Autismo Europa, uno de cada 89 que nacen. Cifras que se ven reflejadas en el incremento de nuevos usuarios en la asociación. Estamos diagnosticando alrededor de tres, dos, tres personas al mes que se van incorporando a la asociación. De momento y para poner un nuevo granito en la ayuda a esta asociación, las inscripciones para la marcha de este domingo ya están disponibles por 7 euros. El sábado 11 de junio, el Parque del Peñascal en La Albuera se convertirá en una pista de circo al aire libre en la segunda edición del Festival Circo Peñascal. El ciclo contará con tres de los mejores espectáculos de teatro de calle de toda Europa. Arrancará con el trío de acróbatas White Fools, un espectáculo de trapecio con danzas en las alturas. El diábolo del alemán Jan Mosquez será el protagonista en la segunda parte de este festival. Una combinación entre este instrumento, la magia y el humor. Y el broche de oro lo pondrá el belga Elastic, con uno de sus números más conocidos, de Gakman. Un espectáculo visual que mostrará las cualidades humorísticas y acróbatas de este actor. El Festival Circo Peñascal será a partir de las 8 de la tarde, el sábado 11. En deportes, el Club Deportivo La Granja tendrá que reinventarse la próxima temporada para intentar luchar por el ascenso. El equipo ha terminado sexto, pero lejos del playoff. Ricardo de Andrés ya ha puesto punto final a su etapa en el Club del Real Sitio. El Club Deportivo La Granja ya piensa en la próxima temporada, después de una campaña muy irregular, con un equipo que trataba de aunar experiencia y juventud. Las lesiones y los compromisos laborales de los jugadores han sido un lastre difícil de solventar. Gente muy joven, ha habido que hacer casi un equipo, no íntegro, pero casi el 50% es un equipo nuevo. Gente muy joven que no ha debutado en esta categoría todavía. Son chavales que son muy buenos jugadores porque tienen capacidad y actitudes, las dos, con C y con P, para poder jugar. Pero es verdad que es un equipo nuevo y que le cuesta consolidarse, o le ha costado un pelín consolidarse. Económicamente, el Club también ha sufrido una temporada muy complicada. Y los ingresos, pues se notan mucho. La verdad que estar en tercera y en general solo la subvención del Impulso 23, que a los equipos de tercera le repone casi 50.000 euros, pues claro, para nosotros es casi el 50% del presupuesto. Entonces, bueno, vamos aguantando, pero bueno, no ha sido un año bueno tampoco económicamente. Ricardo de Andrés ha puesto punto final a su ciclo en el Club Deportivo La Granja y ahora la directiva tendrá que buscar un nuevo cuerpo técnico. Respecto a los jugadores, todo dependerá de cómo acaben equipos como Unami y Turegano, que están en pleno playoff de ascenso. La temporada de Segozala ha sido magnífica, pero el club sigue esperando las ayudas institucionales para cuadrar el presupuesto. A pesar del ascenso del equipo juvenil, Segozala se está planteando no competir en la división de honor. El club se ha visto obligado a subir las cuotas y bajará los abonos para tratar de aumentar el número de aficionados. Segozala ha completado una sensacional temporada con un cuarto puesto en la segunda división femenina, un quinto en la segunda división B y el ascenso del equipo juvenil a la división de honor. Desde el punto de vista económico, el club está a expensas de recibir las ayudas institucionales para cuadrar el presupuesto. Segozala aún no ha cobrado nada de la subvención del Ayuntamiento de Segovia, a pesar de que la temporada ya ha finalizado. En este contexto, el club se está planteando no ascender a la división de honor juvenil por el excesivo gasto que supone y volver a salir en regional. Mientras tanto, la directiva se ha visto obligada a subir las cuotas para la próxima temporada. Además, se bajará el precio de los abonos para intentar que los aficionados vuelvan a engancharse al futbol sala. Se va a iniciar una campaña para conseguir patrocinadores para los dos equipos más representativos. Cada uno tendrá su presupuesto personalizado, aunque el crecimiento dependerá de la capacidad económica que pueda llegar a tener Segozala. La Segovia ha abierto el plazo de inscripción ya de la próxima temporada para nuevos jugadores en las diferentes categorías de fútbol base. Los impresos para la formalización de las inscripciones pueden recogerse en las nuevas oficinas del club, en la Casa del Deporte. Se convocan plazas en la escuela y en los distintos equipos hasta categoría juvenil. La entrega de solicitudes se realizará en la propia sede de la entidad, al ser necesario que los jugadores se prueben la ropa de la próxima temporada. La principal novedad será la creación de un conjunto femenino que podría llegar a competir a nivel autonómico. Así nos despedimos. Se quedan ahora con el tiempo. Gracias por acompañarnos. El tiempo de mañana viernes estará marcado por intervalos nubosos o poco nubosos con nubosidad de evolución. Las temperaturas mínimas y máximas sin grandes cambios. Vientos del sur al suroeste. En el norte de la provincia, el sol será el gran protagonista durante la jornada de mañana viernes, con pequeños intervalos nubosos que se registrarán a primera hora de la mañana. Máximas que llegarán hasta los 26-27 grados y mínimas que rondarán la barrera de los 10. Tórica muy similar en el oeste. Los municipios de esta zona de la provincia tendrán mayor nubosidad durante la primera mitad del día, aunque en ningún momento se esperan precipitaciones. En la zona surí de la sierra, el sol brillará durante todo el día con cielos despejados. Las temperaturas continúan subiendo, sobre todo en las mínimas que llegarán a rozar los 10 grados. Las máximas oscilarán entre los 22 y 24 grados. Unas temperaturas que se mantendrán en la zona centro de la provincia y en los municipios más cercanos a la capital. Las mínimas serán más cálidas que las de esta semana, con termómetros que marcarán hasta 11 grados durante la madrugada. Las máximas sin grandes cambios. Y en la capital, sol generalizado durante toda la jornada, con temperaturas sin grandes cambios con respecto a hoy. Máximas que alcanzarán los 24 grados y mínimas que se quedarán en 11. De cara al fin de semana, jornada del sábado prácticamente calcada, a la del viernes para despedir la semana con nubes de evolución que serán más persistentes el lunes, pero que vendrán acompañadas por una subida de las temperaturas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!